Yo sorprendí a mi padre con el poni que me había regalado por mi cumpleaños. Lesslie. No lo sé, no conozco a su padre. Ah, esto, bueno, no es nada personal. Normalmente se levanta media hora antes que yo, ¿me entienden? Venga, baja, chaval, venga, abajo, Decker. Margaret Thatcher en bolas. Ya está. Decker. Sí, Decker. De black and Decker.